Muy bien, me voy a presentar nuevamente para aquellos que es la primera vez que están aquí con nosotros. Soy José Miguel López-Songay, psicoterapeuta. Les agradecemos si quieren compartir esta liga. Desde ahí donde están en este momento, con su gente conocida, lo pueden hacer. Y así vamos aumentando la cantidad de personas que nos conectamos y compartimos estas pláticas, esta información. Y de repente vamos encontrando formas, opciones, ayuda tal vez, para solucionar nuestros problemas. Bueno, pues vamos a comenzar. La semana pasada, no, hace dos semanas, anunciamos esta plática como una plática para hablar de la hipnosis. Pero, para poder hablar de la hipnosis, tenemos que entender dónde vamos a aplicar la hipnosis. Y la vamos a aplicar en eso que le llamamos ego. ¿Ok? Y, la verdad, me emocioné hablando del ego. Y al final, en los últimos cinco minutos, creo, les hablé algo de la hipnosis. Entonces, hoy vamos a completar esto hablando de hipnosis. ¿Cómo vamos a usar la hipnosis para reeducar al ego? ¿Ok? Bien. Recuerden que la misión de Terapeuta en Casa es aliviar el sufrimiento humano. Y utilizamos diversas herramientas para hacerlo. Una de las más importantes, el eje de nuestro trabajo, es la hipnosis clínica. Entonces, vamos a dar un breve repaso de los temas que se trataron en la primera plática. Las personas que no tomaron la plática anterior, digamos primera, porque es la primera sobre la hipnosis, esta vendría siendo la segunda, ¿verdad? Que se dedicó al ego. Los que no tomaron esa plática sobre el ego, pues, tienen la oportunidad de hacerlo porque está en YouTube. Sin embargo, se le cambió el nombre para que tenga más sentido con el contenido de la plática. Y la plática la van a encontrar en YouTube como el ego y en signos de interrogación, la causa del sufrimiento humano. Y también, para nuestros socios suscriptores, en la sección de eventos de la plataforma, ahí está esa plática con ese nombre, el ego. Y en interrogación, la causa del sufrimiento humano. Bueno, pues con eso ya quedan al día, vamos a decir así. ¿Y qué fue lo que se trató en esa plática? ¿Qué es lo que nos mueve y construye nuestro día a día? Y dijimos las emociones. ¿Qué son las emociones? Son reacciones químicas que afectan a las células, inclusive el núcleo de la célula. ¿Las emociones son buenas o malas? Dijimos que no son ni buenas ni malas. Ahí están. Depende de cómo y para qué se usen. ¿Son las mismas emociones que sentimientos? Dijimos no. La emoción es un proceso biológico, genético. Nacimos con ellas. Están en nuestro cuerpo, en nuestro ADN. En cambio, los sentimientos son las asociaciones que hicimos de emociones alrededor de experiencias que vivimos en nuestra vida. ¿Cómo reaccionar emocionalmente? Si pasa esto, ¿qué se hace? Si pasa esto, ¿qué se hace? ¿Cómo se construye una experiencia? Dimos algunos ejemplos. Aquel niño que fue atacado, él y su hermanita, por un perro, defendió a la hermanita. Defendió a la hermanita, lo lastimaron mucho. Pero bueno, así les platicamos de cómo cada cosa que pasa en la vida es una experiencia. Muchas de esas experiencias, sobre todo en la barriga de mamá y en la infancia, se asocian con respuestas emocionales. Y entonces se construyen los sentimientos. ¿Cómo se vive la realidad? Pusimos por ahí una lámina donde decíamos, el cerebro no puede ver lo que pasa, no puede olerlo, no puede escucharlo, no puede saborearlo, etc. El cerebro únicamente recibe información, código binario de esos eventos y con eso construye una realidad aquí adentro. Aquí adentro está la realidad que estamos viviendo. Eso no quiere decir que aquí afuera no exista una realidad. Estoy diciendo que la realidad que construye el cerebro no es igual a lo que está pasando afuera. Y pusimos varios ejemplos, por ejemplo, la persona que adoptan los ratoncitos como mascotas y las personas que le tienen pánico a los ratones, las personas que disfrutan el mar, navegar en un barco y las personas, yo tengo una tía así, que con pararse en un muelle se mareaba. Entonces es la misma realidad. ¿Por qué reaccionamos de manera diferente? Porque aquí adentro vivimos realidades diferentes. ¿Por qué sufrimos los seres humanos? Porque somos prisioneros de nuestro ego. ¿Existe la libertad? ¿Qué dice la ciencia? De acuerdo con la ciencia hoy día, no existe. Repito, quieren más detalles, están en la plática anterior. ¿Qué es el ego? Ok, dijimos que el ego es un software. ¿Sí? Es un programa de respuestas. If then, if then. Si pasa esto, entonces se hace esto. Si pasa esto, se hace esto. Es como una identidad, pero que se fue construyendo desde la barriga de mamá. Y creemos que eso somos. Fíjense que lo estoy diciendo. Creemos que eso somos. El ego es bueno o malo. El ego no es ni bueno ni malo. Él es neutro. Él tiene una tarea que tú sobrevivas. Y como aprendió a hacerlo, así lo va a hacer. ¿Puede haber dos egos iguales? No. Nunca. Cada ego es individual, único e irrepetible en la historia de este planeta. En la historia pasada y en la historia futura. ¿Qué siento yo por mi ego? Bueno, se los platiqué. Les dije que yo siento amor, siento gratitud, siento compasión. Ok. Siento... ¿Cómo es de qué nombre le puse? Es como que no hay culpa. Absolución. Absolución. Mi ego no es culpable de nada, ¿verdad? Yo estoy muy contento con mi ego. Muy feliz con mi ego. Y lo único que tengo que hacer, y esa es mi tarea, es reeducar a mi ego. ¿Puedo prescindir del ego? Pues no. Si prescindo de mi ego, me convierto en una vaca, en un pájaro, en un pez. Ellos no tienen ego. El ego es un chip. Ok. Un chip que se fue programando en el transcurso de nuestra vida. Como este chip que tengo por acá. Aquí están. Las vacas, los pájaros, los peces, no tienen este chip. Nosotros lo sumamos, tenemos el privilegio de tener este chip. Clic. Ahí está el chip. Entonces se va programando por las experiencias de vida. Y esa historia que se construye, y que es la que usamos para vivir la vida, se llama ego. Si prescindo de mi ego, ni siquiera podría lavarme los dientes. Luego, ¿qué más dijimos? Bueno, y si todo eso es así, y mi ego está dañado, ya no hay nada que pueda hacer. Y dijimos, claro que hay muchas cosas que puedes hacer. Lo que podemos hacer es reeducar al ego. Ok. Negociar con el ego. Hay muchísimas cosas que podemos hacer. ¿Cómo podemos reeducar al ego? Ok. Y bueno, ahí dijimos que, en nuestro caso, como psicoterapeutas, usamos la hipnosis clínica para hacer ese trabajo de reeducar al ego. ¿Qué atributo de mi humanidad voy a usar para reeducar al ego? Bueno, ya se los acabo de decir. La hipnosis clínica, en nuestro caso. Lo que a nosotros nos toca. Ok. Otras personas tendrán otros sistemas, otros métodos, pero el nuestro es hipnosis clínica. ¿Qué estamos haciendo en terapeuta en caso sobre esto? Pues estamos difundiendo, estamos desmitificando todas esas cosas equivocadas, tanto sobre el ego como sobre la hipnosis, y construyendo herramientas que te van a permitir hacer esos cambios, esas modificaciones, esa reeducación, esa reprogramación de tu ego para vivir una mejor vida. Bien. Esto fue lo... Estos fueron los temas que tocamos en la sesión anterior. La plática anterior hicimos un ejercicio. Hoy quiero que hagamos dos y se nos diera tiempo tres, para que ustedes, los que no han usado todavía los ejercicios de reprogramación emocional que están en la plataforma Terapeuta en Casa, pues puedan tener una idea de cómo funciona esto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio que yo le llamo Disociándome del Ego. ¿Cuál es la idea? Mira, ya te dije, tú tienes el chip donde se aloja eso que le llamamos Ego. Los demás animales no lo tienen. ¿Ok? Eso nos permite recordar el pasado, imaginarnos el futuro, planear, construir, tener una historia. ¿De acuerdo? Tal vez las vacas vivan muy felices, no lo sé. No soy vaca. O los peces, o las aves, en libertad, si tú quieres, y digas, wow, yo quisiera ser como ellos. Tense cuenta que una vaca jamás con su pezuña pintado una letra en el suelo, ni los pájaros hacen naves para volar por el espacio, ni los peces hacen nada. ¿Sí? Solamente están viviendo. No es que no hagan nada. Están viviendo. Están llevando su ciclo de vida. Y para sobrevivir, ¿qué software utilizan? El instinto. El que trajeron de fábrica. Punto. En cambio, nosotros vamos a construir nuestro propio software para vivir esta vida. Imagínense qué cosa más maravillosa. Tenemos esa oportunidad. Ahora bien, ese software, no tú te lo pusiste, te lo pusieron. ¿Sí? Fue entrando a tu cabeza de acuerdo con las experiencias que has estado viviendo hasta el día de hoy. Como les dije por ahí, esto tiene una paradoja. Yo sí puedo ayudar a alguien a modificar su software, su ego, a poner ideas diferentes en su cabeza. Pero yo no puedo hacer lo propio conmigo. O sea, no puedo. Tendría que leer un libro, escuchar un audio, ver un video, tomar una plática como la que estamos haciendo y todo eso viene de afuera. O sea, yo no puedo modificar mi programa, pero yo sí puedo hacer que los demás modifiquen su programa. Y eso lo tenemos muy claro con los hijos. Somos los principales programadores en el chip de nuestros hijos. Así que imagínate eso. Imagínate eso e imagínate que tú puedas ver tu ego como algo separado de ti. Vamos a hacer un ejercicio con esto y vamos a ver cómo se sienten después del ejercicio. Y espero que cuando vivan esta experiencia de poder imaginarse al ego como algo separado de ti, sea más fácil trabajar con tu ego. Y a lo mejor empieces a tener una mejor relación con el ego. Y como el ego es parte de ti, entonces al tener una mejor relación con el ego tienes una mejor relación contigo mismo y por lo tanto una mejor vida. Así que te invito a ponerte cómodo y una vez que estés cómodo te invito a cerrar tus ojos. Con tus ojos cerrados te invito a tomar tres respiraciones profundas. Profundas 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 y cómodas Y así mientras estás respirando profundamente y cómodamente te invito a imaginar a imaginar a imaginar a imaginar tal vez que estás durmiendo soñando como sueños dentro de sueños y muy saludablemente y muy protegidamente imagina 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 que tu ego está enfrente de ti como algo separado de ti muy saludablemente y muy protegidamente no sé como te lo puedas imaginar no sé como te lo quieras imaginar no sé como te lo estés imaginando tal vez como otro tú qué edad tiene ese ego como te lo imaginas de cuántos años observa cómo está ese ego tal vez esté muy lastimado tal vez esté asustado tal vez esté sorprendido o tal vez no observalo acércate muy saludablemente y muy protegidamente y dile que tú eres él y que él es tú que es parte de ti tal vez le puedas decir yo te invito a que lo hagas tal vez le puedas decir que lo amas tal vez le puedas decir que estás muy agradecido con tu ego porque todo lo que ha hecho tú sabes que lo ha hecho por ti tratando de cuidarte tratando de protegerte a su manera como se lo enseñaron en las distintas etapas de tu vida dile que él es inocencia y que no hay ninguna culpa en él tal vez puedas decirle que ahora tú lo vas a cuidar porque tal vez sea como ya te dije como un niño asustado lastimado tratando de que tú sobrevivas haciendo todo lo que está en sus manos todo lo que le enseñó la vida observa tal vez puedas darte cuenta como en ese ego están esas limitaciones porque lo aprendió esos miedos esos miedos que a veces te han frenado y que te han impedido hacer cosas tal vez eventos traumáticos de tu vida etapas terribles están guardadas allí en el ego es como si el ego estuviera viviendo una pesadilla todos los días tal vez o tal vez no pero también en ese ego hay muchos recursos hay muchos aprendizajes hay mucha sabiduría hay muchas cosas para mantener a salvo para mantenerte protegido y esas cosas que tal vez tú o que no te gustaban de ti problemas con tu carácter con tu temperamento que te hacían vivir situaciones difíciles con las personas o contigo mismo ansiedad ansiedad estrés depresión conductas adictivas observa todo eso está ahí en el ego es el ego y ahora que lo puedes ver como parte de ti pero separado de ti disociado de ti tal vez puedas darte cuenta que todo eso puede cambiar se puede resolver porque no eres tú es el ego es tu historia de vida es ese niño o esa niña asustado observalo y date cuenta que ahora todo es mucho más fácil como esas cosas que parecían imposibles de cambiar ahora son posibles despreocúpate despídete de tu ego vuelve a darle las gracias vuelve a decirle que lo amas vuelve a decirle que él es inocencia y que no hay ninguna culpa en él dile que ahora tú lo vas a cuidar lo vas a proteger como el adulto que ahora eres y que van a estar en contacto y que le vas a pedir su ayuda para cambiar para resolver los problemas de la vida eso es despídete de tu ego observalo y cuando todo esté bien para ti tomas una o dos respiraciones diferentes y abres y abres tus ojos y cuando abras tus ojos vas a estar tan despierto y tan alerta como necesites estarlo todo a tu ritmo todo a tu tiempo como esté bien para ti muy saludablemente y muy protegidamente cuando esté bien para ti tomas una o dos respiraciones diferentes abres tus ojos y si te dormiste despierta eso es muy bien espero que todos ya estén por acá si alguien quiere poner sus comentarios sobre la experiencia que acabamos de vivir de compartir pueden hacerlo aunque no los vamos a comentar ni vamos a resolver preguntas así que si es algo que quieren resolver o que quieren escuchar un comentario sobre eso por favor lo repiten al final si quieren copian y pegan ¿de acuerdo? muy bien entonces después de haber hecho este esta experiencia para que empecemos a estar más en contacto con esto de la hipnosis que es así de simple para aquellos que no la conocen para aquellos que no han usado los ejercicios de la plataforma terapeuta en casa vamos a a continuar muy bien entonces ¿cuál es la mejor opción para reeducar al ego? acabamos de hacer una prueba de eso y bueno no se me olvidó o no les comenté es importante que se den cuenta que ahorita tal vez puedas imaginarte a tu ego de forma disociada como algo separado de ti y puedas darte cuenta que él es el que está asustado él es el que tiene miedo ok él es el que se estresa él es el que hace berrinches corajes él es el que de repente no se atreve o se boicotea ok es el ego no eres tú y te lo digo en serio ¿si? porque el ego es algo que tenemos los seres humanos es ese chip como el que les mostré hace un un momento ¿verdad? entonces hay que trabajar con ello bien ¿cuál es la mejor opción para reeducar al ego? pues la mejor opción es la hipnosis clínica y ahora sí vamos a platicar un poco más a fondo de la hipnosis clínica y antes de dar una definición de lo que es hipnosis porque hay doscientas mil definiciones es un campo que científicamente es muy reciente su exploración ¿si? la hipnosis ha existido desde siempre es parte de la vida humana ok pero su uso como una herramienta psicoterapéutica es bastante reciente tal vez de los años 50 para acá es cuando se le empezó a dar cierta importancia a esto de la hipnosis y luego empezó a agarrar volumen como decimos en mi pueblo ok hasta que hoy es muy común que los psicólogos los psiquiatras los psicoterapeutas usen la herramienta de la hipnosis para ayudar a sus pacientes a vivir una mejor vida y que la ciencia ha estado las neurociencias específicamente investigando qué es esto de la hipnosis pero la verdad es que todavía no nos ponemos de acuerdo ok la usamos nos sorprendemos de los resultados la recomendamos wow pero científicamente hablando todavía andamos en pañales sobre cuál es el mecanismo interno de la hipnosis pero bueno vamos a trabajar con lo que tenemos ya a mano así que antes de darte una definición porque hay muchas primero vamos a platicar de cómo funciona la hipnosis para platicar de esto les voy a dar un ejemplo de cómo se comunica porque la hipnosis es un canal de comunicación eso es es un canal de comunicación nos podemos comunicar con los ojos nos podemos comunicar con los oídos nos podemos comunicar con el lenguaje corporal a través de olores a través de sabores ok a través de tocarnos todos esos son canales de comunicación modalidades de comunicación también se le llama entonces diríamos que hay otro canal u otra modalidad de comunicación que es la hipnosis cuando hablamos de comunicación entonces vamos a ver este este ejemplo tenemos a un muchacho que le entregan una calificación una mala calificación bajísima fíjense en primera instancia esta persona esta extorsión en fracciones de segundo no sabe lo que esto significa en serio no lo sabe solamente aquí está la realidad ¿qué pasa con esta realidad? los sensores en este caso los ojos están en contacto con esta realidad y tampoco saben qué es lo que está pasando ¿qué hago? corro lo abrazo estoy contento me pongo triste ¿qué hago? no lo sé no lo sabe aquí tenemos pintada una celulita porque al final de cuentas somos 37 más o menos en promedio billones de células de seres vivos funcionando en una simbiosis que llamamos cuerpo humano o sea que son las células de los ojos las que van a estar en contacto con la luz ¿ok? y entonces como no saben qué es esto no saben qué hacer me quedo o corro le doy un abrazo o lo golpeo no lo sé así que se van a comunicar a través de pulsos eléctricos a través del nervio óptico vamos a dar pulsos eléctricos código binario al cerebro entonces podemos decir el cuerpo humano las células se comunican con el cerebro a través de pulsos eléctricos código binario este código llega al cerebro el cerebro decodifica ese código utilizando su sistema operativo que es el código genético el ADN ¿ok? entonces el ADN hace una construcción aquí en el cerebro de lo que está pasando afuera pero el cerebro tampoco sabe qué hacer con ello es como si le presentáramos una hoja de calificaciones a una vaca a un perro a mi iguana de mascota no saben qué es oye no hay una imagen en el cerebro de este animalito de esta hoja con la calificación pues lo más probable es que sí porque es más agarras la hoja y si se la avientas encima pues el animal se va a hacer a un lado tu perro por ejemplo o sea que sí está viendo la hoja pero no tiene ningún significado si fuera un chivo se la come ¿qué pasa entonces? el cerebro utilizando otro código otro lenguaje que en este caso es un lenguaje sináptico comunicación entre las neuronas ¿si? va a accesar a un archivo donde están las experiencias de tu vida ¿ok? desde que estabas en el vientre de tu mamá y hasta el día de hoy esto es lo que llamamos ego este es el chip donde está almacenada la historia ¿si? y entonces el ego le va a platicar al cerebro otra vez usando ¿qué código? el mismo código un código sináptico comunicación neurona a neurona circuitos neuronales conexiones neuronales y entonces el cerebro ya tiene una historia la que el ego le platicó entonces puede ser pues total si a mis papás ni le importan mis calificaciones es más ni se las entrego ni me las piden ¿para qué se las voy a mostrar? no pasa nada viva la fiesta pero otra persona su cerebro podría entrar en pánico porque a lo mejor está pensando que papá o mamá le va a poner una regañada marca ACME bueno ya que el cerebro ahora sí sabe qué significa esto para una persona puede significar una cosa para otra persona puede significar otra cosa para el profesor que te dio la calificación qué significa esa hoja con esa calificación pues nada aparte de su trabajo por lo que le pagan aquí está tu calificación ni me enfrío ni me caliento para otras personas como dije no les importa o le dan esa calificación a otra se confunden y se le da a otra persona ve el nombre que no es mi nombre ve la calificación qué va a pasar a mí que no es mi calificación a mí nada mi ego no me dice nada me dice devuelve ese papel ok pero si es mi calificación y yo tengo la experiencia porque me lo platicó mi ego de que mamá se va a poner furiosa entonces mi cerebro se pone a temblar y le habla a mi cuerpo pero ahora a través de un código neuropeptídico que son partículas de proteína que viajan por la sangre y van a llegar a las células de mi cuerpo y las células de mi cuerpo se van a poner a temblar y como todo mi cuerpo son esas células pues aquí estoy yo utilizando viviendo experimentando a nivel emocional lo que mi ego me dijo sobre eso que pasó en mi vida por eso algunas personas ante las mismas circunstancias entran en crisis y otras no el punto es si soy de las personas que entran en crisis qué es lo que tengo que cambiar qué es lo que tengo que reeducar y me voy a regresar un poquito ante las imágenes que me quedaron muy bien felicitaciones Alejandra me gustaron mucho entonces les decía aquí está el cuerpo ¿verdad? ¿qué va a pasar? se entera de este resultado y entonces comunica ¿qué puedo modificar? ¿puedo modificar este resultado? no ¿puedo modificar la realidad? no no lo creo ¿cómo? alguien que está bromeando dirá pues da una lana al profesor falsifica la calidad no estoy hablando de hacer trampas estoy hablando de una realidad sin trampas ¿puedo modificar esta realidad? no creo ¿puedo modificar la forma como mis ojos también de esta realidad? pues a menos que me cambie de ojos pero no creo ¿puedo cambiar el código? pues no sé cómo está difícil ¿puedo cambiar la forma como mi cerebro está decodificando? pues quién sabe no lo creo ¿puedo cambiar la sinapsis? tampoco ¿puedo cambiar el archivo del ego? sí eso sí lo puedo hacer eso sí lo puedo hacer ¿ok? entonces si tengo pánico a las cucarachas pero pánico así exagerado es porque hay experiencias almacenadas en el chip del ego ¿ok? que hacen que yo reaccione de esa manera ante la cucaracha o ante un barco o ante el mar o ante la altura que no puedo subir ni a un elevador o hace que yo me mantenga en la pobreza por más esfuerzos que yo haga o todas mis relaciones de pareja las reviento o la forma como mis padres me educaron me hicieron una persona muy sufrida muy complicada y sin darme cuenta estoy replicando ese modelo con mis hijos y luego mis hijos lo van a replicar con sus hijos y así aquí están todo esto que le llamamos los problemas de la vida porque ante un problema una persona encuentra una oportunidad y la otra se hunde y el problema es el mismo la situación es la misma ¿ok? todos respiramos el mismo aire nos cae la misma lluvia comemos la misma comida unos más unos menos otros comemos todos los días algo diferente pero las calabazas las sonoras las papas los frijoles las carnes las vacas los pescados es lo mismo el aire es el mismo entonces ¿qué es lo que cambia? el ego esto si lo podemos modificar y aquí es donde va a intervenir la hipnosis clínica aquí es donde trabajamos en terapeuta en casa ya que podemos modificar esto ¿ok? entonces la respuesta sináptica va a ser diferente la interpretación que va a hacer el ego va a ser diferente la comunicación con las células va a ser diferente y el comportamiento ante la realidad va a ser diferente ¿dónde está la clave? ya se los dije en el ego ¿ok? bien entonces me encantaría preguntarles ha sido más claro y responder a sus preguntas pero no se puede ahora la pregunta donde estamos trabajando ahorita es ¿cómo funciona la hipnosis? ya les mostré cómo funciona la comunicación realidad cuerpo cerebro cerebro ego ego cerebro cerebro cuerpo ¿ok? y ya estamos hechos para tener una vida increíble o tener una vida espantosa para que sin importar lo que pase afuera yo construyo una vida de riqueza de prosperidad o de abundancia o aunque me saque la lotería en dos años yo vuelva a ser pobre ahí está todo entonces la hipnosis nos va a permitir darle mantenimiento al ego limpiar desescombrar reubicar reencuadrar reenfocar reeducar aprender cosas nuevas para poder dar respuestas nuevas al cerebro y que el cerebro le platique historias diferentes al cuerpo y vivamos nuestra vida de una mejor manera miren algunas personas consideran y ahí vienen las discusiones y no nos las vamos a acabar si hay por ahí en nuestro público alguien que esté enterado de estos temas podrá tener sus opiniones un neurocientífico tendrá sus propias opiniones que si la hipnosis es el sueño que si no es el sueño la mayoría de las personas están de acuerdo de que no no es el sueño ok estoy de acuerdo con eso pero quiero platicarles algo del sueño porque es muy importante miren en el sueño experimentamos diferentes etapas ok estamos despiertos aquí entramos a una etapa entonces estamos como que dormidos y despiertos el estado alfa le llamamos y luego vamos bajando y vamos profundizando en el sueño las diferentes etapas del sueño hasta llegar al sueño profundo 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 fíjense estos son los tiempos te duermes una hora dos horas tres horas cuatro horas cinco horas seis horas siete horas ocho horas en un periodo ciclo completo de sueño llegas al sueño profundo y luego empiezas a despertar empiezas a despertar empiezas a despertar pero no terminas de despertar y entonces entras a esta etapa que se llama REM en español es MOR movimiento ocular rápido porque tus ojos se mueven como si estuvieras como si hubieras limpia parabrisas ¿de acuerdo? ¿cuál es la particularidad de estos dos estados? el estado alfa y el REM que en la hipnosis usamos estos dos estados que ya están en tu sistema ya están ya existen son los que usas para dormir ¿cuál es la particularidad de estos dos estados? que en esos dos estados puedes imaginar con mucha claridad vamos a decir como vivir sueños lúcidos ¿ok? aquí sueñas pero no sueñas como que suenas borroso como así raro pero cuando estás en REM o en MOR movimiento ocular rápido tu sueño es real inclusive muchas personas hemos experimentado estar soñando que estamos teniendo sexo y tener un orgasmo durante ese sueño así de de vivo de real se convierte ese sueño ¿y quién había contigo en ese momento para tener sexo? pues nadie fuiste tú solo ¿ok? entonces estos fenómenos vamos a llamarles así suceden en esta etapa del sueño y en esta etapa ¿sí? en el estado alfa cuando estamos medio dormidos y medio despiertos y en la etapa del sueño REM entonces la hipnosis va a usar estas dos etapas ¿ok? a veces a veces alfa a veces REM para que tu cerebro que tu ego pueda vivir experiencias nuevas experiencias diferentes ¿ok? pueda tal vez ir al pasado como un adulto y evitar que te pase eso que te pasó ¿ok? o esa mamá tan tan poderosa tan controladora que te nulificó que te castró a lo mejor mediante un proceso de hipnosis clínica esa mamá gigante tu mente aunque sea una cosa chiquitita pero tu mente la veía gigante o un papá o tu jefe empieza a ser cada vez más pequeño más pequeño más pequeño más pequeño hasta que la puedas tener en tu mano y a lo mejor ponerla en tu corazón si es tu mamá tal vez no lo sé o dejarla aquí abajo en el camino muchas cosas se pueden hacer lo que les quiero decir es que estos dos estados el alfa que se da acá y el rem que se da acá en ambos casos es ese momento en que estás entre dormido y despierto tanto rem como alfa son instrumentos que ya están en nuestra vida en forma natural y normal y que los usamos todos los días cuando dormimos bueno lo que vamos a hacer es usar eso que ya está instalado para trabajar con esto que le llamamos hipnosis clínica y entonces tu ego va a poder vivir experiencias nuevas al tener experiencias nuevas cuando vaya el cerebro a averiguar qué hago con esto no sé qué es el ego le va a decir este es un control para la televisión maravilloso maravilloso ahora sí ya lo sé ya se lo dijo tu ego ok pero si no tenías esa información a lo mejor podrías pensar que servía para comer lo intentas y no para martillar se rompe para qué sirve esto le enseñamos algo nuevo a tu ego y entonces tu respuesta es diferente ok estas etapas se repiten varias veces durante tu ciclo de 8 horas de sueño y en la última despiertas ahora miren podríamos imaginarnos al ego al que vamos a reeducar a través de la hipnosis clínica como esto que tenemos en pantalla ok fíjate esto es el ego hay una parte que le llamamos consciente que es el 5% más o menos según las investigaciones neurocientíficas el 5% es la parte consciente esta parte consciente razona 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 platica discute ve opciones miren aquí le sumamos esto le restamos esto lo hacemos de esta manera está razonando y es maravillosa ok bueno igual las vacas los perritos los pajaritos los pececitos pues no razonan bueno entonces que más el 95% es lo que le llamamos inconsciente y entonces la mayoría de las veces no sabemos lo que hay en el inconsciente por eso se llama inconsciente algunos también le llaman subconsciente ok bien este inconsciente razona no este inconsciente reacciona este no piensa como tal solamente actúa y es necesario que existan las dos partes porque muchas veces en un peligro por ejemplo si te pones a razonar acaban de pasar adelante de mí empujaron una rama la rama viene a tal velocidad opción A me agacho opción B me tapo los ojos opción C me hago un lado opción D no 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 ya te quedaste sin ojos entonces el consciente deja de de usarse para responder a lo que está pasando en la realidad y entre el inconsciente que como no piensa reacciona en fracciones de segundo y entonces te salva los ojos o te salva la vida ok porque no pierde tiempo razonando solo actúa solo reacciona bien hay que tener en cuenta que entre estas dos partes hay algo que generalmente se le llama la mente o la parte dual o la parte crítica o juzgadora que es como una barrera como una puerta entre la parte consciente y la parte inconsciente por eso en condiciones normales es difícil llegar al ego inconsciente de una persona e inducir cambios en ese ego experiencias nuevas porque la parte crítica dice por aquí no pasas oye mira que esto y dice si mangos toma tus cuernitos no es por allá esto no funciona esto no va a servir cual cambiar nada va a cambiar todo va a seguir igual ok entonces este es el portero que está aquí para proteger al ego porque el ego sigue siendo inocente así que cualquiera que entre esta parte inconsciente puede modificar cosas no para ayudarte sino a lo mejor para llevarte al baile ok bueno entonces tenemos esta parte crítica que es la que protege luego vamos a ver que tiene que ver esto con la hipnosis porque en la hipnosis no solamente se trata de que puedes entrar a un estado como vimos allá el movimiento ocular rápido o al estado alfa porque eso sucede a cada rato en cada momento de nuestra vida estamos entrando y saliendo pero está el portero que impide que esto se modifique ok entonces algo de lo que hay que hacer en la hipnosis es brincar al portero bien ¿qué es lo que hay en el ego? en términos muy generales creencias paradigmas paradigmas son cosas que hacemos sin saber por qué las hacemos y si nos preguntamos por qué las hacemos por qué festejamos la navidad porque así se hace por qué te casas con estas porque así se hace por qué almuerzas más o menos al mediodía o por qué cenas o por qué lo otro no lo sé así se hace y siempre así se hace son paradigmas creencias modelos para vivir la vida el modelo de cómo era mamá cómo era papá cómo era esto hábitos límites hasta aquí puedes llegar todo esto lo vimos con detalle en la plática anterior respuestas si pasa esto se hace esto si pasa esto se hace esto respuestas reaccionales no razonadas no se razonan solamente se llevan a cabo ¿ok? costumbres valores principios que están ahí en el en esta parte del ego sentimientos que son las asociaciones de emociones entre circunstancias personas momentos sobre todo mecanismos de supervivencia mecanismos de supervivencia están ahí en el ego aprendidos también recursos porque no hay mucha sabiduría en el ego de todo el aprendizaje de toda una vida y todo esto nos puede ayudar los paradigmas no son ni buenos ni malos depende para que los uses o para que te sirvan ¿ok? ni ninguna de estas cosas los límites pueden evitar meterte en líos ¿ok? nada de esto es bueno ni malo solamente cómo está afectando tu vida y entonces algunas de estas cosas las necesitas modificar para dar una respuesta diferente ante la misma realidad ¿ok? bueno entonces aquí está el ego y todo esto construye algo que llamamos paradojas que luego vamos a platicar de ellas en algún momento no en esta sesión pero es un tema súper interesante este de las paradojas porque el ego construye paradojas paradoja tras paradoja tras paradoja bien entonces aquí como le hicimos un repasito a esto del ego ¿verdad? y aprovecho para algunas personas que hicieron algunas preguntas durante la semana porque me preguntaron que si si el ego es esto que estamos hablando entonces ¿qué pasa con las creencias que platicamos de ellas en otro momento en otra plática en otra ocasión? entonces ahorita quiero que les quede claro que el ego es la suma de todo esto ¿ok? también alguien me preguntó que si el ego era el niño interior yo les diría que el niño interior es parte del ego pero el ego es más más grande que el niño interior porque no nos quedamos a los cinco años ¿sí? hemos seguido creciendo hemos seguido aprendiendo el ego se ha seguido alimentando de nuevas experiencias no al mismo ritmo que en la infancia en la infancia fue fundamental y definitorio pero el ego sigue aprendiendo todos los días y cuando usamos la hipnosis clínica le enseñamos cosas nuevas al ego o lo reeducamos le enseñamos a ver las cosas de una manera diferente de una mejor manera entonces no podría decir que el ego es el niño interior no el ego abarca todo esto si le quieres poner acá niño interior aplica bueno algunas personas nos preguntan por qué cuando hacemos los ejercicios de la plataforma hay que repetir y repetir y repetir porque fíjate la tarea que nos estamos aventando ¿sí? y me voy a permitir regresar tantito fíjense la tarea que nos estamos aventando cambiar parte partes de una historia de vida ¿ok? respuestas emocionales almacenadas ¿cuántos años tienes? 30 años durante 30 años 40 años durante 40 años entonces ¿cuántas veces tenemos que hacer los ejercicios para que esto verdaderamente cambie y luego sin darme cuenta de manera inconsciente como si siempre hubiera yo sido así de repente ya puedo hablar con mi mamá sin molestarme me puedo sentir cómodo hablando con mi mamá de repente esa persona mi pareja que ya ha tenido ganas de ahorcarlo ahora ya puedo platicar con él y llevarme bien con él o con mis hijos o conmigo mismo o con mi papá ¿ok? ¿con cuántas personas podemos mejorar nuestras relaciones y sobre todo con nosotros mismos reaccionar de diferente manera ante las enfermedades etcétera con una sola vez ¿ok? ¿ok? pero en mi experiencia hay que repetir y repetir y repetir cuantas veces las veces que tú lo necesites porque trabajar con nuestra mente nuestro ego perdón es como entrar a un bosque agarramos un machete como este y vamos abriendo un camino en este en este bosquecillo en este bosque ¿sí? lo atravesamos completo ¿sí? pero no volvemos a pasar por ahí dentro de un mes cuando regresemos de verdad en una zona tropical lluviosa donde todos los días el bosque vuelve a crecer ¿sí? tal vez en una parte desértica no sea así pero aquí en la zona tropical donde estamos ¿no hombre? cortas este camino vas dentro de un mes no hay ni huella de ese camino sobre todo en la época de lluvias ¿ok? entonces si tú pasas todos los días por ese camino todos los días por ese camino todos los días por ese camino y vas cortando las ramitas que van creciendo y vuelves a pasar por el camino y vuelves a pasar por el camino tantas veces como tú lo necesites por eso es difícil decir hazlo 10 veces 20 veces o 5 veces o una vez porque cada persona necesita un número distinto de repeticiones para cambiar el chip el archivo el software ¿ok? entonces les decimos oye es que lo hice me sentí bien pero espérame 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 esto hay que hacerlo 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 ah perfecto ya lo entendí repetir 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 si cuántas veces cuántas veces lo necesitas tú hasta que eso sea parte inconsciente así como usabas la respuesta que te metía en problemas la reacción emocional que te complicaba la vida ahora de manera inconsciente vas a usar una reacción emocional diferente que te es útil en tu vida que te facilita la vida ya está y te pregunto entonces ¿cuántas veces lo hiciste? y me dices 20 veces ¿sabes cuántas veces necesitas hacer el ejercicio? ¿cuántas? 20 ¿ok? porque entonces se vuelve un camino permanente y después darle mantenimiento yo así trabajo con mis pacientes y con la gente de la plataforma que nos consulta algunas cosas les damos recomendaciones les decimos ok ya lo hiciste ya te está funcionando muy bien vuelve a hacer cuando menos una vez cada semana o cuando menos una vez cada dos semanas ¿ok? dale mantenimiento dale mantenimiento a ese camino ¿de acuerdo? por eso nosotros aquí en Terapeuta en Casa te damos el machete pero tú tienes que construir el camino y eso lo vas a construir haciendo tus ejercicios todos los días inclusive alguien me dice oye Miguel yo no tengo nada en particular con cual con que trabajar o sea ¿qué camino voy a trazar? ¿hacia dónde? no pero ¿qué puedo hacer? mira haz un ejercicio todos los días el que tú quieras un team marine de doping web y podríamos hacer eso en algún momento de abajo o poner un aleatorio que te sugiera un ejercicio ese ejercicio el que sea de lo que sea que se trate ninguno te va a hacer daño eso seguro ¿ok? el que sea que se trate te va a relajar te va a poner ideas positivas ¿sí? te va a ayudar a nivel del ego va a ir modificando a lo mejor acariciando pones pluma que es puro relajamiento como si estuvieras volando en el viento o el águila el vuelo del águila ¡ah! qué rico se siente qué relajado estoy ya está ¿sí? ya avanzaste ya le dice su cariñito al ego el día de hoy ya lo acariciaste tu ego está tranquilo aunque no tengas un problema que resolver haz uno al día el que sea el que tú quieras pero además en la plataforma y ahorita les muestro tienes una sección que se llama ¿cómo amaneciste hoy? entonces con base en unas preguntas te va a sugerir ¿cómo te sientes hoy? ¿cómo te sientes hoy? con base en preguntas en opciones vas a encontrar un ejercicio que sea el adecuado tal vez para ti en este momento de tu vida y ya estás trabajas con ese camino trabajas con ese camino ¿de acuerdo? también es importante entender lo siguiente con esto de abrirla el camino y mantener ese camino abierto yo digo y es mi opinión que en este mundo en el que vivimos todo es posible todo es posible pero no todo es probable todo es posible pero no todo todo es probable por ejemplo es posible que yo vaya a Marte con la tripulación que se va a ir en algún momento en algunos años como posibilidad pues sí es probable mi probabilidad es de .00000000000000000 ¿de cuántos ceros? de que de que yo vaya 99.99999 de que yo no vaya ¿ok? entonces yo voy a vivir con la probabilidad no con la posibilidad así que la repetición ¿qué es lo que hace? aumentar la probabilidad aumentar la probabilidad de que la próxima vez que tu cerebro acuda al ego para saber qué hacer sea una respuesta diferente sea una mejor respuesta encuentre una historia que te sirva para vivir mejor tu vida lo que haces con la repetición es aumentar la probabilidad de obtener el resultado que tú quieres obtener de hecho nos comentó una persona que es como si fuéramos al gimnasio que la repetición es para buenos resultados de hecho a mí me gusta darles el ejemplo con los deportistas de alto rendimiento o un boxista por ejemplo que ves que repite 100 200 300 500 mil veces el mismo golpe hasta que ya se crea una memoria muscular y el cerebro en automático por medio del inconsciente reacciona ante la situación así es ya ni lo piensa solamente reacciona pum que tuviera que pensar va a venir este golpe voy a pintar con esta mano ya estuvo ya lo desbarataron ¿qué pensaste? no lo sé reaccioné ok bien entonces algo que mucha gente le inquieta ¿qué es esto de la hipnosis? ¿no será algo malo? ¿no me estaré metiendo en líos? vamos a responder algunas de estas preguntas ¿la hipnosis es algo natural o artificial? miren es algo completamente natural como este niño por ejemplo está en alfa ok y si sigue hace un rato puede entrar al estado REM al movimiento ocular rápido ahorita está en alfa está en un estado hipnótico y no está durmiendo porque la hipnosis y el sueño fisiológico son muy parecidos lo que no lo comenté hace un rato nada más comenté el efecto de vivir las cosas como si fueran reales aunque no sea así ok bien entonces este niño está en ese estado porque la hipnosis no es igual a dormir se parece mucho y a veces de un estado hipnótico pasamos a un estado de sueño fisiológico y ahora sí a dormir pero no son lo mismo ok utilizan una herramienta en común dos herramientas en común el estado alfa como está este niño y el estado de movimiento ocular rápido que es el estado en que estás un poquito antes de despertar no despiertas y vuelves a caer en el sueño profundo en el sueño hipnosis utiliza estos dos y vamos a ver algunos ejemplos de esta hipnosis en nuestra vida diaria que sería una auto hipnosis básicamente básicamente vivimos hipnotizados fíjense estas personas vamos a suponer que están en el cine qué está pasando en la película si tú lo ves lo que ves en la pantalla son solamente luces de verdad luces increíbles son luces están ante una pantalla con puras luces que rebotan en la pantalla las luces sí luz y ellos viven el miedo se ponen románticos lloran se ríen a carcajadas se agarran de la silla que ya menos la arrancan de la emoción están viviendo el monstruo la risa el momento y solamente hay luces dónde está la realidad dónde está el que se está cayendo por el precipicio o al que le dieron el pastelazo en la cara o al fin llegó el momento en donde puedo darle un beso al amor de mi vida después de vencer a todas las adversidades dónde está eso dónde está pasando eso sólo en la cabeza de cada quien eso es un estado hipnótico ¿ok? autohipnosis si hubiera un extraterrestre observando a todos estos humanos diría ¿qué les pasa a los humanos? qué locos están hay una pantalla blanca un juego de luces en la pantalla y ve cómo andan ¿sí? a punto del ataque está rara esta humanidad bueno cuando vamos al teatro vivimos una obra de arte una obra teatral y la lloramos y la sufrimos y nos reímos y a la media hora los artistas vuelven a repetir la obra teatral y otro grupo de gente vuelve a vivir y ellos hasta fastidiados ellos van a estar diciendo lo mismo pero tú te la crees hipnosis la televisión es lo mismo lo mismo diría el extraterrestre una cajita donde lo que hay son unos leds que están proyectando luces y estos hombres estas mujeres tienen sus domingos de las 8 de la mañana son las 10 de la noche y no se han levantado nada más para ir a buscar palomitas la radio nos hipnotiza los libros te metes en un libro y son letras como esas que vemos acá y en tu mente ya creció el árbol ya el niño se convirtió en un hombre ya el barco pirata ya la nave espacial y te describen los árboles y la humedad y tú estás viviendo todo eso es más te hablan y oye y estás allá hipnotizado en una forma natural ok cuando manejas un auto de acuerdo sales de tu casa llegas a donde tengas que ir al trabajo tal vez y si te pregunto cuántos semáforos pasaste cuántas personas se cruzaron en tu camino cuántas bicicletas cuántas motocicletas cuántos giros diste en el volante ese tramo de tu casa al trabajo generalmente te lo pasas hipnotizado en el auto o lavando los platos o haciendo lo que sea es parte de nuestra vida ok algunos institutos deportivos y todo lo demás equipos con con recursos entrena parte del entrenamiento de su gente es virtual solamente aquí en su mente están practicando las jugadas el meter el gol tener la resistencia el boxeo lo que sea ok aquí nada más en su mente hay entrenamiento físico pero hay entrenamiento solo en la mente eso también es hipnosis y algo que es bien interesante es el dinero si este pagaré porque un billete es un pagaré tú vas al banco de México o al banco del país que sea y pides que te den tu dinero tus 5 mil pesos en este caso es un billete antiguo tus 5 mil pesos y te van a decir que no o sea te van a dar billetes más pequeños o te van a dar monedas y le vas a decir eso también son pagarés pagarés metálicos yo quiero mi dinero mis pesos y te va a decir el banco es que el peso no existe no existe no hay nada sobre este mundo que se llame un peso no hay punto pues dame dólares pues no sé que vas a hacer porque es la misma historia euros nos acabamos de inventar hombre ya los ingleses ya no los quieren entonces es el banco de los luisón sí efectivamente los ciudadanos creen que tenemos guardado su dinero pero si no hay nada que sea un peso no hay nada que sea un dólar no hay nada que sea un euro solamente un invento de la imaginación humana que te vamos a guardar entonces que estamos viviendo todos que trabajamos sufrimos algunos roban otros se prostituyen se pelean familias por generaciones por dinero parejas y que están viviendo un efecto hipnótico de verdad mira me podría platicar de esto las siguientes tres horas y mostrárselos con detalles si no me creen pues no me crean pero eso es lo que estamos viviendo con el dinero una ilusión hipnótica en nuestra mente en nuestro cerebro el ego se programó para que creyera que el dinero es verdad que el dinero sí existe pero síganle la pista por favor no me hagan caso síganle la pista esto es un pagaré lean las leyes monetarias es un pagaré anda quienes guardan el dinero y pídele tus cinco mil pesos no te los van a poder dar por ojetes no porque no existen punto en donde se dan esos procesos de hipnosis diaria permanente que nos hace programar el ego para vivir cosas que ni siquiera existen en la realidad como el dinero disculpen a algunos que puedan pelear conmigo como el matrimonio inclusive pues en la escuela estamos siendo programados aquí vean esta chica que bien está aprovechando sus estados hipnóticos mamá papá desde luego son los grandes hipnotistas de nuestra vida ellos nos hicieron creer que el matrimonio era para siempre o que si me caso me van a ser fiel toda la vida tantas cosas que nos hicieron creer papá y mamá porque a ellos se nos hicieron creer cuando nos decían esto es bueno esto es malo o nos castigaban o nos premiaban estaban programando el chip para que luego vivamos nuestra realidad de acuerdo con el chip no con la realidad ¿sí? las costumbres las tradiciones de los diferentes lugares la familia extendida en general aquí te están programando te están generando esos estados auto hipnóticos que luego vas a usar y vas a creer que es la realidad y algunas veces te van a hacer muy útiles para vivir la realidad y otras veces te van a hacer vivir una vida espantosa por esto que está pasando acá y esto se va heredando generación tras generación ¿sí? esa hipnosis esa hipnosis de la vida diaria se la vamos a heredar a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros bisnietos entonces esta niña por ejemplo va a creer ¿ok? que la mujer no lo se ha inventado cualquier cosa no debe de trabajar yo conozco personas adultas con carreras profesionales con maestría que tienen conflictos con su pareja porque tienen que trabajar para que la familia salga adelante y ella se siente mal porque eso es que yo no debería de trabajar yo debería dedicarme a mi familia a mis hijos pero si dejo de trabajar no nos alcanza el dinero y entonces siempre estoy en conflicto con mi pareja y le digo antes no trabajaba sí, sí trabajaba terminé mi carrera empecé a trabajar en un banco me fue muy bien llegué a buenos niveles ejecutivos estudié una maestría apoyada por la institución y este y me fue muy bien pero ya me casé Miguel ya me casé yo ya no debería estar trabajando él debería de ¿de dónde viene esto? de esta tradición ese programa en el chip ese software ¿sí? nos las fuimos transmitiendo de generación en generación y ahí le puse un ejemplo light que no me quiero extender porque todavía nos falta ver algunas cosas pero así pasa o cómo tratar a los hijos cómo educar a los hijos ahí se va transmitiendo de generación en generación y eso es un estado hipnótico vivimos de acuerdo con lo que nuestro cerebro nos dice que es verdad no con la verdad lo que nuestro cerebro nos dice que está bien no con lo que está bien lo con lo que nuestro cerebro nos dice que está mal no con lo que está mal en serio es parte de la naturaleza humana no nos espantemos eso puede ser muy útil para evitar que yo me meta en problemas pero también puede hacer que no pueda aprovechar o que me logre un ascenso importante en mi trabajo y como no estoy acostumbrado porque mi cerebro no tiene ese programa en su hipnosis no estoy acostumbrado a manejar cantidades grandes de dinero empiezo a meterme en líos empiezo a gastar el dinero en tonterías empiezo a complicar mi vida familiar empiezo a tal vez a adquirir conductas adictivas porque a mi cerebro le sobra dinero bueno entonces en cuantos clics puedo empezar a usar la hipnosis clínica bueno si estamos en la plataforma terapeuta en casa primer clic soluciones segundo clic farmacia desde luego ya sé que voy a hacer o de alguna manera nada más que he contado los clics cuantos ya dije dos clics ya llevo ¿verdad? tercer clic y la primera que yo encuentre dejando los problemas de la oficina en tu árbol de los problemas para manejar mejor el estrés que tenemos en el trabajo llevo tres clics que aquí está el ejercicio ¿se escucha? ahora ¿descuentaste las bocinas? ¿o le bajaste el volumen? como yo no lo estaba escuchando pensé que ustedes tampoco pero eso creo que sí ¿cuántos clics fueron? cuatro clics ¿cómo la ven? estás a cuatro clics de empezar a trabajar con la hipnosis este ejercicio de hipnosis clínica que se llama dejando los problemas de la oficina en tu árbol de los problemas es para que si haces un trabajo estresante complicado que llegas a la casa y tus hijos y tu esposo o tu esposa pagan el plato roto por todo el estrés que cargaste en la oficina pues no lo metas a la casa no lo lleves a la casa y en tu casa puedas disfrutar estar bien y estar en paz ¿cómo la ves? ¿no se te antoja? ¿ok? que dejes de llevar los problemas de la oficina a la casa y luego pase como la gota que derramó el vaso ¿verdad? el vaso se fue llenando el vaso el estrés se fue llenando en la oficina cuando llegas a la casa y uno de tus hijos te dice papá necesito unos tenis nuevos esa gota derrama el vaso y le pegas una regañada a ese pobre niño imagínate como le programas el chip pero no lo puedes evitar porque esa reacción salió del ego inconsciente y si tú puedes cambiar esa programación entonces programas tu cerebro para dejar los problemas fuera de la casa ¿cómo puedo hacerlo Miguel? ahí como te los llevas puestos en tu imaginación ahí nada más te lo llevas en ninguna otra parte porque el problema está en la oficina pero en tu mente te los llevas porque estás hipnotizado y los vives en tu casa a la hora de la comida a la hora de estás ahí molesto huraño te quiere dar un beso a tu esposa o tu esposo ¿por qué? porque no estás de humor estás molesto ¿por qué? porque hay muchos problemas en la oficina ¿dónde están los problemas? en la oficina pero como estás hipnotizado los estás viviendo en tu casa ahí ¿sí? cambia ese chip deja los problemas de la oficina fuera de la casa y disfruta tu familia y disfruta tu pareja y disfruta tu vida ¿a cuántos clics? cuatro los acabo de contar ¿ok? y si no sabes por dónde entrarle entonces a lo mejor te sirve esto ¿cómo te sientes hoy? ok me volví a dar ¿cómo te sientes hoy? entonces ansioso deprimido estresado lo que pasa fue te está afectando demasiado sufres bullying parece que los problemas son más grandes que tú necesitas limpiar tu pasado necesitas sentirte más fuerte y seguro tienes problemas con los problemas a veces parece que estás a punto de estallar quieres dejar de pensar un rato necesitas descansar sentirte cuidado relajado te preocupas por no cumplir las expectativas ¿qué es lo que te estará pasando? ok pues a veces siento que estoy a punto de estallar bueno pues se te recomienda que uses la gota que derrama el vaso que es precisamente lo que comenté hace un momento las cosas que están pasando en tu vida en la calle en el trabajo llenan el vaso del estrés y cualquier cosa que pase en tu casa lo derrama y tus hijos o tu pareja pagan las facturas que no deben ok entonces ah bueno vamos a ver entro acá hago el ejercicio ¿cuántas veces? las veces que lo necesites hasta hacer una modificación en el chip en el programa por repetición 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 y de repente te das cuenta que ya no como decimos ya no te encabronas tanto ya no te molestas tanto ya no estallas ya no sales de tus casillas ¿por qué? porque ese estado hipnótico en el que estabas porque así es así vivimos ok ya se modificó ¿y cómo cambiamos eso? usando también la hipnosis la hipnosis clínica miren lo que les quiero decir que para algunos pues tal vez no sea muy creíble en un momento dado es básicamente vivimos la vida hipnotizados y les puedo dar 20 mil ejemplos el del dinero es fabuloso ok pero estás sufriendo estresado tu presión arterial ya está a mil porque tu hijo que tal vez es un adolescente de 17 años algo así pues se fue de fin de semana con sus amigotes de esos terribles que se fueron a la playa y tú ese jueves viernes y sábado no dormiste ¿por qué? porque en tu cerebro hipnotizado te estás imaginando que a lo mejor están usando drogas que a lo mejor se emborrachan o se agarra la policía que pueden chocar que puede pasar esto que alguien se pueda ahogar en la piscina que se meten al mar y ¿sí? ¿dónde está pasando eso? solamente en un lugar acá ¿quién te lo dice? tu ego ¿por qué te lo dice? porque así era tu mamá porque así era tu papá cuando salías te daban 20 mil recomendaciones te hablaban por teléfono bueno en esa época tal vez no había ni celulares pero verían cómo comunicarse contigo o te voy a buscar y era impresionante salir de la casa cuando estabas en la adolescencia en esas épocas era una verdadera aventura por la aprehensión de tus padres ¿qué pasó con tu chip? tomó el modelo lo almacenó en el ego y hoy que tienes a tus hijos aunque dices no me debo preocupar no me debo hacer lo que me dijo mi psicólogo mi terapeuta no pienses en él pero no puedes hacerlo porque sigues pensando es una reacción no es razón es reacción entonces ¿cómo puedes hacerle? hipnosis clínica ¿ok? porque vivimos hipnotizados en serio bueno entonces ¿cuál es la única herramienta con la que cuento el psicoterapeuta? la comunicación como estamos viendo en la imagen este embrollo que trae el paciente pues el terapeuta está tratando de ayudarlo a desembrollarlo entonces ¿qué es la hipnosis clínica? ahora sí platicamos de cómo funciona ahora vamos a ver algunas definiciones interesantes y yo les voy a dar la mía Milton Erickson que es de este grupo de personas es uno de los más importantes que rescató a la hipnosis que se ha usado la hipnosis en todas las épocas de la humanidad es parte de nuestra vida ya se los dije él rescató a la hipnosis y la empezó a llevar al mundo científico estamos hablando de los años 50 60 Milton Erickson tiene pues 30 y tantos años que murió algo así de hecho la hipnosis que yo estudié como psicoterapeuta se llama hipnosis ericksoniana que está basada en las técnicas de Milton entonces él decía la hipnosis es un estado especial de conciencia en donde el sujeto está más receptivo a la presentación de ideas no le cambié ni una coma es la definición de Milton está muy bien está bien no le discuto nada pero yo tengo mis propias ideas esto no lo dijo Milton esto es de diversos libros temas y cosas que hay por ahí sobre la materia es un canal de comunicación fíjense canal de comunicación eso es la hipnosis un canal no estoy hablando del estado hipnótico estoy hablando de la hipnosis clínica si es un canal de comunicación es una forma de comunicación como ya les dije cuántos canales tenemos para comunicarnos los ojos los oídos el olfato porque cómo me comunico con el olfato claro están cocinando en tu casa algo muy rico que te gusta entras y lo primero que es ir a la cocina el olor ya te dijo oye hoy va a haber mondongo ok yo les decía los ojos los oídos la nariz la boca la piel en general esos son los canales de comunicación y la hipnosis es un canal de comunicación más efectivo que los otros canales usa los cinco canales de acuerdo canal de comunicación muy efectivamente el cual podemos crear experiencias en la parte inconsciente de nuestro ego y así cambiar la forma como estamos viviendo percibiendo y reaccionando ante el mundo que nos rodea el estado hipnótico es natural y recurrente en el ser humano la hipnosis es un procedimiento durante el cual un profesional en salud sugiere un cambio en experiencias sensaciones percepciones pensamientos o comportamiento durante la hipnosis estarás más dispuesto a recibir sugerencias pero no perderás el control de tu comportamiento quiero subrayar esto de un profesional profesional en salud que puede ser un médico puede ser un psiquiatra puede ser un psicólogo un psicoterapeuta o alguna persona que tiene una formación o una educación similar a estos que acabo de decir hay personas por ejemplo trabajadores sociales que manejan muy bien la hipnosis gente que está en enfermería que trabaja muy bien con la hipnosis y otras profesiones que trabajan muy bien con la hipnosis pero tienen una base lo que podría ser un problema es trabajar con cualquier persona que presume de hipnoterapeuta pero que no tiene el conocimiento durante la hipnosis estarás más dispuesto a recibir sugerencias pero no perderás el control de tu comportamiento se usa para resolver o aliviar problemas de salud tanto física como emocional la hipnosis debe realizarse con la ayuda de un profesional que utiliza la repetición verbal e imágenes cerebrales cuando una persona se encuentra bajo los efectos de la hipnosis se suele sentir tranquila y relajada y está más dispuesta a recibir sugerencias también se le conoce como hipnoterapia acuérdense la hipnosis utiliza los mecanismos que utiliza el sueño pero no es lo mismo que el sueño como si fuera una maquinaria que tuviera una herramienta que sirve para algo alguien lo usa para eso pero otra persona utiliza esa misma maquinaria para otra cosa así es esto de la hipnosis y el sueño y donde coinciden es en el estado alfa y en el estado REM o movimiento ocular rápido que es el estado donde estamos entre dormidos y despiertos pero lo que estamos viviendo lo vivimos como si fuera realidad ok y yo digo y esa es una de las formas como a mi me gusta definir la hipnosis porque no hay una definición que pueda decir esta es no la hay seguimos en eso pero para mi hipnosis es poner el foco de tu atención más hacia adentro de ti que hacia afuera traspasando la barrera de la dualidad porque eso de poner el foco de la atención más hacia hacia afuera de mí que hacia adentro de mí pues eso es relativamente perdón al revés hacia dentro de mí que hacia afuera de mí pues eso es relativamente fácil pero el chiste es romper traspasar esa barrera de la dualidad o sea traspasar la aduana de esa parte nuestra que es la que es crítica y emite juicios y dice esto no es posible y lo rechaza tenemos que pasar esa barrera para que entonces podamos llegar al chip donde está almacenado el ego ok miren aquí me encontré unos dibujitos por allá le pedí a Ale que me los acomodara y más o menos esa sería la idea aquí estás consciente despierto y aquí estás en un estado de trance hipnótico entonces aquí estás en el estado alfa perdón aquí estás en medio y a partir de acá entras al estado alfa ok y ya sea en un proceso de hipnosis o en un sueño fisiológico puedes irte más para adentro más para adentro más para adentro y al hacer esto esto va disminuyendo mientras más enfocas la atención hacia adentro de ti obviamente le quitas atención a lo que pasa afuera de ti por eso la mayoría de las veces cuando vamos aunque no en todas las ocasiones no es absolutamente necesario puesto que no se trata de sueño fisiológico es otro trance hipnótico le llamamos entonces cuando te vas yendo para adentro te pedimos que cierres los ojos para que no te afecte afecten menos los estímulos de afuera y sea más fácil llevar el foco de tu conciencia para adentro es como una balanza en donde la balanza de atención hacia afuera está más pesada y luego vamos cambiando ese equilibrio en lugar de tener tu atención hacia afuera tu atención se va yendo hacia adentro de ti hacia adentro de ti hacia adentro de ti y que vas a encontrar dentro de ti el ego eso es lo que vas a encontrar ok hay muchas técnicas de inducción hipnótica muchísimas péndulos puntos 20 mil cosas a mi como les dije la vez anterior algo que me gusta mucho y que me funciona muy bien es la respiración entonces con el solo hecho de tomar tres respiraciones profundas 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 ya estás ahí pero Miguel no me dormí si no te pedió que te duermas si para dormirte tómate tal vez una pastilla y te duermes no te pedí que te duermas solamente quiero que tu atención deje de estar un 80% aquí afuera y un 10% adentro y empieza a bajar 80 y sería si estás 100% afuera 100% y 0% adentro esto no es posible nunca pasa eso 90% 10% 80% 20% 70% 30% 60% 40% 50% 50% con eso ya tenemos ya tenemos para empezar a reprogramar el chip si y podemos irnos más profundo más profundo y más profundo ok bueno cuáles son los principales mitos acerca de la hipnosis les dije la vez pasada que les iba a hablar de esto vemos shows vemos magos vemos espectáculos hay hipnosis ahí si si la hay si pero no es hipnosis lo que hacemos con hipnosis clínica es otra cosa ok las películas los vampiros y un montón de cosas han creado y la gente lo cree porque es el chip está programado con la hipnosis es algo así fantástico se necesitan poderes o es las entidades del mal son las que uno por dios nada de eso es cierto ok la hipnosis no existe lo que voy a poner acá son cosas que se dicen de la hipnosis que no es cierto la hipnosis no existe como no va a existir si no existiera la hipnosis tú no estarías viviendo esa realidad de que ese dinero es tuyo y que existe no es un pedazo de papel tinta es un pagaré es algo jurídico así que vivimos hipnotizados como que la hipnosis no existe por favor la hipnosis es para shows sirve para los shows y sirve para la salud se necesitan poderes especiales no es cierto es una especie de secta culto o religión totalmente falso absurdo nada que ver la hipnosis es peligrosa no tiene ningún peligro la hipnosis yo no puedo ser hipnotizado bueno entonces no serías un ser vivo no estarás viviendo esa realidad que no es la realidad y que me puedo pasar todo el tiempo que se requiera para mostrarte mil ejemplos de que vives hipnotizado como que no puedes ser hipnotizado todos estamos y podemos ser hipnotizados la hipnosis para los de mente débil mentira de mentiras la persona mientras más inteligente es más fácil hace ese cambio de quitar el foco de su conciencia de afuera e irse para adentro y con todo respeto por si alguien se siente tocado por esto trata de hipnotizar a una persona con retraso mental digo porque hoy no tenemos parientes en esa situación trata de hipnotizar a una persona con retraso mental no quiere decir que sea imposible digo la hipnosis clínica ok está en ruso mientras más inteligente la persona mejor y más rápido responde a la hipnosis clínica no es para los de mente débil no crean eso se puede manipular o de hipnotizado no el estado hipnótico en estado en estado hipnótico se dice la verdad no así que si alguien está pensando como ha venido mucha gente ya no poquitos varios a traerme a su pareja para que le notice y confiese si le fue infiel o no no es cierto si la persona no quiere decir algo ni con hipnosis ni con los polvos de la tía matiana lo vas a lograr si fuera así hombre no necesitaríamos investigadores de la policía detienen a una persona como presunto culpable lo hipnotizan dice toda la verdad y decide el juez y lo mete al bote lo deja libre inclusive las declaraciones en estado hipnótico no son válidas en los tribunales básicamente de ningún país porque no es cierto eso de que va a decir la verdad algo me ha traído a su hijo hipnotícelo para que me diga la verdad si él agarró el dinero por favor no es cierto no se recuerda lo que sucedió a veces no a veces sí pero hay esta fantasía de que no se recuerda lo que sucedió en el estado hipnótico porque en el show te hacen hacer cosas cuando hay show que sí es hipnosis y hay un show que solo es show yo he estado con una persona que trabaja hipnosis de show y hace cosas así de cuates totalmente impresionantes pero impresionantes una persona que trabaja en Las Vegas coincidimos en un curso y de alguna manera nos conectamos y platicamos y él nos hizo un espectáculo del hipnosis de show que hace en Las Vegas a los del grupo que era como 50 y estábamos sentados a medio metro porque en un restaurancito nos prestaron el local e hicimos el rollo este impresionante entonces en el show lo que hacen es como te hacen hacer cosas ridículas a veces luego te dicen que se te va a olvidar para que cuando despiertes del estado hipnótico no le caigas a golpes al hipnotizador acordando de todo lo que hiciste bien y entonces sale la leyenda de que cuando te vas a un estado hipnótico después de eso se te olvida todo lo que pasó no es cierto el hipnotizador se apodera de la voluntad del hipnotizado va a alguien lo hipnotizan y lo programan para que dentro de un mes regrese y le traiga su dinero por favor ven muchas películas muchas series de televisión no es cierto la hipnosis va en contra de Dios tampoco es cierto ok todas las religiones que yo conozco utilizan la hipnosis los budistas los budistas por ejemplo el rosario que utilizan algunas otras religiones muchas su origen que yo sepa es budista entonces utilizan van pasando las cuentas y lo que hacen estos monjes es alentar a un estado de trance hipnótico ok y lo que hacen muchas otras religiones que utilizan este mecanismo y otros es lo mismo es lo mismo por ejemplo todas las religiones usan la hipnosis así que no entiendo de donde algunas personas sacan eso de que va en contra de Dios o cualquier cosa es que mi religión me lo dijo mi sacerdote me lo dijo mira yo no me meto no me meto tendrá sus razones tú decidirás si vas a usar o no porque inclusive hemos tenido casos nosotros de gente que nos ha dicho mira yo estuve usando los ejercicios me empezó a ir muy bien pero cuando supe que era hipnosis clínica ya no los puedo seguir haciendo porque mi religión me lo prohíbe que quieres que te diga no te no le puedo decir nada a esa persona tiene una falta de respeto a sus creencias y eso no lo voy a hacer ok la hipnosis clínica está regulada y legalizada a nivel mundial en casi todos los países y hay un sinfín de asociaciones de profesionales de la hipnosis aquí tenemos una lista que puede ser interminable puse algunas nada más sociedad colegial de hipnólogos sociedad de hipnosis profesional ORG hipnosis de España asociación peruana de hipnosis asociación francófona de hipnosis asociación australiana de hipnosis otra australiana son algunas eh otra de Australia Buró Profesional de Hipnoterapeutas Sociedad de Hipnosis Clínica de Sudáfrica Sociedad Panamericana y Caribeña Sociedad Puerto Riqueña de Hipnosis Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica Sociedad Británica de Hipnosis Clínica Sociedad Académica de Hipnosis en Inglaterra y en México tenemos entre otras Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica Asociación de Hipnosis Terapia del Valle de México Asociación Norteamericana de Hipnosis AC dice norteamericana porque son los Estados Unidos Mexicanos de Norteamérica si es la realidad entonces pues así se llama la asociación es mexicana entonces totalmente eh regulada y controlada en con asociaciones profesionales tipo colegio de abogados colegio de contadores colegio de médicos de acuerdo y ya ya no es aquella cosa de que estaba en la cabaña del médico brujo que entraba sino no 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 estamos en otro nivel de de conocimiento científico de esta poderosa herramienta que es parte de la naturaleza humana por eso por ahí en la pregunta del grupo del curso anterior de la plática anterior que atributo de mi humanidad voy a utilizar porque la hipnosis es un atributo de la humanidad la puedes usar todos los días ok bien para que podemos usar la hipnosis clínica mira la lista también es interminable porque básicamente la podemos usar para todas las cosas que vivimos los seres humanos porque estamos modificando el chip del ego así que que en donde no podemos tocar con hipnosis todo lo podemos tocar y además acuérdense que la hipnosis es un canal de comunicación si el hecho de que yo sepa generar en una persona un transe hipnótico eso no significa que yo la pueda ayudar y quiero aclarar esto el hecho de que yo sepa como generar un estado de transe hipnótico eso no significa que sepa como ayudarla si muchas veces en clase entramos en estado hipnótico y ahí nos quedamos oye Miguel cuando nos enamoramos estamos pensando en la mujer amada en el hombre amado y nos quedamos con cara de idiotas eso es un transe hipnótico ahora ¿cuál es el chiste de la hipnosis? es una herramienta es un medio es un canal de comunicación hay que saberla usar y ahí entra la diferencia entre alguien que solo sabe hipnosis y una persona que es psicoterapeuta y al hablar como psicoterapeuta un médico puede ser también psicoterapeuta un psiquiatra un psicólogo clínico otras profesiones trabajadores sociales como les dije hace un rato este ¿qué son eso? terapeutas psicoterapeutas y algunos de ellos cada vez más utilizamos la hipnosis porque es sumamente efectiva el canal ¿ok? así que puedes tener cualquier corriente psicoterapéutica que tú quieras ¿sí? cognitivo conductual edisoniana como en mi caso gestalt la que quieras logoterapia lo que te funcione y todos ellos podemos usar ese canal ¿ok? pero porque sabemos qué hacer con ello si esa persona no sabe qué hacer con ello ni te metas vas a perder tu tiempo entonces entre otras cosas nos puede servir para trabajar con asuntos de ansiedad depresión estrés miedo conductas adictivas duelo culpa trastornos alimenticios autoestima mala suerte cuidado con lo de la mala suerte ¿no? oye a través de la hipnosis van a cambiarlos no, 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 no la mala suerte y la buena suerte son cómo está programado tu chip las oportunidades son para todos todos los días vivimos en el mismo planeta la diferencia es que algunos pueden ver las oportunidades y tomarlas y otros no les pueden pasar en la jeta y no las van a ver y si las ven no las pueden tomar si cambias eso en el chip cambia tu suerte envejecimiento insomnio mala relación con el dinero problemas familiares rendimiento escolar rendimiento deportivo embarazos complicados me da mucho gusto trabajar con las personas a veces están embarazadas están muy asustadas tienen miedo su presión arterial está hasta quién sabe dónde cuando con la hipnosis las hacemos vivir el embarazo antes de que suceda adelantarse al embarazo resolver los problemas etcétera etcétera en el chip generalmente cuando viene el embarazo muchas de las cosas que estaban pronosticadas que podían pasar por ejemplo la eclampsia no pasan y enfermedades orgánicas miren en otra ocasión de hecho lo platiqué con Josué a lo mejor hagamos otra plática como esta para hablar de la conexión entre la hipnosis y las enfermedades orgánicas aunque no es mi especialidad porque no soy médico del cuerpo si no soy médico de la de la mente del del ego ok de las emociones esa es mi especialidad este pero pues todo está conectado es un solo sistema entonces he explorado muchas opciones para trabajar con enfermedades orgánicas con excelentes resultados y algunas de las personas que están acá en el chat pues han experimentado esto ¿verdad? y cosas que son meramente físicas que dices oye esto nada más con pastillas inyecciones muchas veces les hemos podido ayudar de una manera increíble para resolver sus problemas de enfermedades orgánicas o cuando menos coadyuvar con los medicamentos problemas de colon inclusive problemas de cáncer eh bursitis etcétera problemas con los genitales eh o sea ginecológicos en fin una gama de cosas bien interesantes que han sucedido con las enfermedades orgánicas y la hipnosis pero no nos vamos a extender en eso a lo mejor hagamos una plática más adelante para que entendamos esa conexión como a través de la hipnosis podemos ayudar el cuerpo a sanar de enfermedades físicas qué estamos haciendo en terapeuta en casa con esto pues ya les he platicado enseñar estoy haciendo esto en este momento difundir estoy haciendo esto en este momento desmitificar eso intenté espero haber logrado un avance crear crear ejercicios crear opciones para que tú puedas usar la hipnosis desde tu casa ¿sí? muy bien y si aún no soy socio ¿cómo puedo hacerme socio? bueno recuerda que esto es de las cosas más fáciles no sé si Josué ya les mandó una una liga para la página de terapeuta en casa pero si no la ha mandado creo que se las está mandando entonces en esa liga van a entrar a esta página de terapeuta en casa o buscan terapeuta en casa en Google o en cualquier otro navegador y en la parte final de esta página que les está mandando Josué hasta donde se les está mandando tienen dos opciones para tener una membresía mensual o una membresía anual y es como hacer cualquier compra por internet algo sumamente fácil y si se atoran con algo se ponen en contacto con Josué y él les ayuda así de fácil es esto bien si alguien quiere apoyo personal de una guía psicoterapéutica para usar la plataforma porque eso es lo que vamos a hacer en las consultas psicoterapéuticas yo te voy a indicar de acuerdo con la información que tú me vayas dando qué ejercicios vas a usar cuántas veces al día durante cuánto tiempo y vamos a ir dando seguimiento a esto y desde luego pues yo te voy a ayudar a reenfocar y a ver tal vez las cosas desde otro punto de vista que sea útil para ti entonces puedes solicitar apoyo psicoterapéutico para atender tu caso en lo particular y también es a través de Josué sacar una cita que sea útil para ti Gracias por ver el video.